Solamente mía. Capítulo 18 Aflicción Dylan y Candy partieron rumbo a la mansión Andri. Durante el camino, Candy le contó quién era Albert y que ella había formado parte de esa familia. También bromeaba de cómo madre y el señor Thomas parecían gustarse. Es muy pronto, apenas acaban de conocerse, dijo el joven, sonriendo mientras manejaba. Parece que tienen mucho en común, porque hablaron bastante el otro día en la reunión. Mi madre quedó viuda hace cinco años. Es joven todavía y espero que encuentre un buen hombre que la haga su esposa. Me alegro que pienses así, hizo una pausa. ¿Y qué me dices de la chica del hospital? Están locas por ti. Dicen que debería ser actor de películas. No me digas que estás celosa. Candy sonrió y le dio un leve golpe en el hombro. No te preocupes. Ya sé que Albert ocupa toda tu atención. Qué fastidioso eres, dijo fingiendo enojo. ¿En verdad no has pensado actuar en películas? Se están volviendo muy populares. Eres de California. Se te haría fácil, dejó sonriente. Lo mío es la medicina, respondió con leve sonrisa. Muchos me instaron en la actuación, pero prefiero decirme, yo me dedicaré a algo que pueda ayudar a la gente directamente. Tengo un par de proyectos en los que estoy trabajando. Algún día te contaré. Dylan hizo una breve pausa. Ya estamos cerca. ¿Quieres que entres a la puerta principal? No. Déjame aquí, por favor. Quiero caminar un poco antes de entrar. No sé qué decirle a Albert. Bueno, déjame practicar un poco mi talento por la actuación. Puedes decirle algo como... Que estás loca por él. Que te perdone por lo que pasó anoche y que nunca más volverá a ocurrir. Y que lo amas desenfrenadamente. Bromeo dramatizando cada palabra. Dylan, eres insoportable. Y muy mal actor, por cierto. Esclamó sonriente, dándole otro empujón en el hombro. El sonriente joven detuvo el coche. Candy se bajó del auto. Dio las gracias. Y dijo adiós con la mano. La rubia caminaba por la acera. Hacia el portal de la casa al par de enormes jardines de la mansión Andri. Entre los matorrales, vio varias figuras caminando por el jardín. Vio una pareja de jóvenes tomados del brazo. Detrás de ellos, otra pareja. Todos vestían de blanco. Se detuvo para observar mejor. Entre árboles, flores y matorrales, distinguió las figuras esbeltas de Albert y Grace, caminando lentamente por el jardín tomado del brazo. Eran acompañados por la tía abuela y George. Se ocultó para no ser descubierta. Cualquiera que hubiera asisto el cuadro se hubiera llevado una impresión que los jóvenes eran novios por la forma en que sonreían y evidentemente la compatibilidad entre ellos. Hasta la tía abuela se veía contenta. Ella se veía contenta y complacida. En verdad, parecían una familia unida. Se imaginó el rostro de la abuela Gray diciendo que tenía que luchar por lo que quería, pero no sabía qué hacer en ese momento. Pensó en saludarlo desde lejos, pero ¿qué pretexto daría por su visita? Ahora ya no era parte de la familia. Vio otra vez a Albert y Grace, y se entristeció Albert, los rostros radiantes de alegría, y decidió retirarse silenciosamente. Su mente le indicaba algo alarmante que no quería desmentir. Sobre su príncipe y Grace, con el rostro bajo, muy decaía se marchó. Caminó por las calles, hundida en sus pensamientos. Volvió a recordar la noche de bodas, y el rostro sonriente de Albert con un Grace en sus brazos. La noche del té amargo con un Grace de su brazo, y la evidente armonía entre ellos. El día en el carruaje cuando él le compró flores, y ahora paseaban sonrientes del barazo. Grace estaba junto a él todos los días, y ella apenas lo había visto desde que llegó a Chicago. Él tampoco había buscado para conversar. Sentía que hoy era él quien se alejaba. Es por Grace, decía. Luego pensó en la abuela. Moriría en cualquier momento, y se sintió más sola que nunca sin el consuelo de aquellos brazos que añoraba. ¿Por qué es tan difícil encontrar la felicidad? Pensaba. Siguió caminando, y camino más. Después de un rato, escuchó el claxon de un automóvil. ¡Candy! Gritó Albert, deteniendo el auto. El corazón de ella dio un brinco, y su rostro se llenó de felicidad. Volteó a verlo. Su sonrisa desapareció por completo cuando vio a Grace a su lado. Albert se bajó del auto y fue a buscarla. Albert, ¿qué haces aquí? Dijo la rubia tratando de ocultar su tristeza. Eso mismo, te pregunto. Es de noche y no deberías andar sola por las calles. Iba a tomar un taxi, no te preocupes por mí. Pausó y vio de nuevo hacia el auto. Disculpa, quiero caminar un poco. Luego tomaré un taxi, buenas noches. Dijo Doloría comenzando a caminar. ¿Qué tienes? Preguntó preocupado, dando pasos para alcanzarla. Nada, solo quiero caminar. Volvió a repetir, comenzando a retirarse de nuevo, pero Albert la detuvo de la mano. No quiero que camines sola por las calles. Ve con nosotros, por favor. Perdóname, Albert, pero no puedo. Canizotó levemente la mano del joven. Grace, querrás estar sola contigo y quizás tú también, pensó. Entonces déjame llevarte al apartamento, ¿quieres? Está bien. Accedió la rubia muy triste. Al aproximarse al auto, Candy saludó sonriente. Buenas noches. Habló forzando una sonrisa, ocultando sus emociones. Hola. Comenzó en el camino hacia el apartamento. Durante el viaje, Albert notó por el espejo, de vista trasera, que los ojos de Candy estaban más tristes que nunca. Hablaba y hablaba de quien sabe qué cosas, pero Albert no le prestaba atención. Él estaba absorto contemplando los enormes ojos color esmeralda y esas pestañas largas y oscuras que conocía tan bien. Notó que Candy se veía particularmente hermosa con su peinado recogido y el color de su vestido resaltaba los rayos de los rubios de su cabellera. Después se percató que hubo una pequeña lágrima en sus ojos, lo cual el viento borró casi de inmediato. Al llegar al apartamento, Albert la acompañó hasta la puerta del edificio. —Candy, tenemos que hablar —dijo con voz suave, buscándola—. —Pera. —¿No es cortés hacerla esperar? —se dio media vuelta. —Candy. —Grace es mi invitada —respondió deteniéndola del brazo. —Que ocupa todo tu tiempo. —¿Ella ocupa? —Todo tu tiempo libre, por lo que veo —dijo resentida, soltándose suavemente del brazo. —¿Por qué no me cuentas de la persona en el apartamento? —El mismo que te llevó en su auto la otra noche —habló rápidamente y sin pensar a la vez que se mordía los labios de arrepentimiento. Candy cerró los ojos de dolor de escuchar sus palabras y lloró más. —Perdóname, ¿sabes que no quise decir eso? No se lo esperaba. Entendió que la presencia de Grey se interponía entre ellos. Había tratado de ser cortés con la morena, pero sintió que por eso, poco a poco perdería a Candy. Se dio cuenta que ambos habían sido arrastrados por los celos. Al entrar a su apartamento, Candy fue directo a su cama a llorar hasta quedarse dormida. Lloró hasta quedarse dormida. Al día siguiente, día martes antes de comenzar sus rondas, el Dr. Cleary comenzó con Candy con respecto a la salud de la señora Grey. Ya que estaba decayendo rápidamente y tenía que esperar lo peor en cualquier momento. —Candy, tienes que ser fuerte —dejó tomándola del hombro, para darle apoyo. La muerte es parte de la vida, y ella tuvo una vida plena. —Sé que tienes razón, pero es muy difícil aceptarlo, y más difícil ser fuerte. La enfermera hizo un puño mientras lloraba. —Candy no me ha querido decir nada, pero sé que estás mal, y por tus ojos irritados veo que has llorado mucho. —¿Es por Albert? —preguntó, ahora con ambas manos sobre los hombros de la chica. Candy no respondió solo— —Pero sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Sabes que tienes mi amistad, y si quisieras, también mi amor. El joven habló dulcemente levantando suavemente la pequeña barbilla. —Por favor, Dylan —dejó volteando levemente al rostro, esquivando el contacto. —Perdóname, sé que este no es el momento. El joven se sintió herido por el rechazo de su caricia. —Voy con la abuela. La rubia se fue muy triste. —Eso estaré bien. Solo caeré en un profundo sueño, y cuando mi nombre sea llamado, me despertaré en un lindo paraíso. Seré joven de nuevo. —Abuela, mañana haremos un largo paseo por el jardín. Eso le haré a alguien. La rubia trataba en vano de tener las lágrimas. —Sí, mañana. Y yo la quiero a usted como a mi abuela, Gray. —Mi abuela querida. Candy arrama muchísimas lágrimas y dio un beso en la mejilla. —Hizo su mejor esfuerzo para controlar el llanto. —Abuela, tengo que irme por el día. Pero mañana estaré con usted a primera hora. En esos momentos entró la familia, Gray. Candy les pidió que las cuidaran mucho y se retiró con el alma llena de pesar. Esa tarde, en su habitación, Candy se sintió más sola que nunca. —¡Añoraba! —los brazos de Albert. Y contarle lo triste que estaba por la abuela Gray, y decirle lo que sentía por él. —¿Cómo puede? —¿Cómo pude decirle que ya no me buscará? —Él ha estado conmigo desde pequeña, y quiero que esté conmigo. —¿Cómo decirle que no, Candy? —dijo el hombre mayor encaminándose al comedor. —¡Oh, Candy! —Llegó esta carta para ti. El corazón de Candy brincó al ver el remitente de New York. —Es carta de Michael. Debe estar ya estudiando su especialidad. —¿Quién es Michael, Candy? —¿No te referirás al cantante más famoso del mundo llamado Michael Jackson? —No. —No es él. —Mientras servía el té a la rubia, le contó cuando lo conoció. —De la amistad que tenía por medio de cartas y lo brillante que era en la medicina. —Candy y el señor Thomas pasaron. —Un agradable momento que le ayudó a olvidar sus penas. —Durante la conversación decidieron planear un picnic para el domingo siguiente. —Candy dijo que le tendría una respuesta pronto porque hablaría primero con los Cleiri. Después de un rato el señor Thomas se retiró y Candy salió a la calle.